Bolsum ya es comercial, güey El Davey Usain antes era bien chido, güey Antes de que se hiciera cristiano, qué bueno que le dio cáncer, güey, a la verga James Hetfield siempre fue un pose, por eso le gusta a Ghost No, bandita, yo traje la escena de metal a México Nadie escuchaba metal en ese entonces Güey, con Lords of Chaos, Mejium ya es comercial Ah, se p*** nota que nunca has estado en un festival de metal Se p*** nota que nunca has estado en un concierto de metal El Power Metal es para tu Se nota que nunca has estado en un toquín de metal Se ve que nunca has escuchado metal Si la goto oral es de Jotos Ah, metálica pesta La llana pesta Meja de la pesta, güey El Power Metal es para Jotos, güey Se meten el micrófono en la cola para que les salgan las buses de Nena, güey Dres tía de la pesta, güey Amó la m***a pesta Hammer fue la pesta Ah, güey, ya son súper comerciales, qué asco Si tiene playera de Iron Maiden es pose Ah, yo no me gusta Ah, güey Ya no son lo que eran, han cambiado un buen Güey, no han cambiado nada en sus 20 años Sigue siendo la misma p***ada Ah, si tiene playera de Acer y sí Poser, güey Poser Ghost, Ghost, Ghost Son los moderatos de Suecia Ja, 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 ja Metallica no es metal Megadeth no es metal, güey Tool no es metal, güey Devil Driver Manowar Lordy Disturb System of Adam Mini Metal Ya dije Metallica Ah, esos son los t***es moderatos, güey Ya, si el metal ya no es lo que era Si tiene buena producción, no es metal Es pop Güey, a mí me gusta desastres que se hicieran comerciales, güey El metal debe ser caos 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 Güey, si no es metal, no es metal, güey Ah, sí, me gustan un resto de bandas Pero, ¿para qué te digo? Si nadie las conoces Si no es heavy metal, no es metal, güey Los demás son t***as Ah, seguro no los conoces Nadie las conoce El no metal es de albañiles marihuanos, güey No es metal Diosito, ¿por qué te llevaste a Chris Cornell? Y no dejaste malo mátil Dios, no existe Metes al Moshpites de Puzzles Hacer eslaves de Puzzles Metes al Wander es lo más Puzzles que puedes hacer Al Rafa Escultura Este Puzzle es grita en los conciertos Aparte de Naco O sea, se ofende Güey, y los festivales de metal es lo más Puzzles que puedes hacer, güey Van puras bandas comerciales O sea, puras bandas de Puzzles O sea, yo solo escucho Metal y Black Metal Usar playeras de bandas es de Puzzles ¿A quién quién no los conoce? ¿Cómo los vas a conocer? Güey, si no tiene playeras de bandas y metal es Puzzles Si tiene gira ya son comerciales Decirte de negro ya es de Puzzles Usar el pelo largo ya es de Puzzles Usar negro es de Puzzles Ignora este Puzz Y te gusta Maluma Güey, el Puzz no es metal, güey Slido no es metal, güey Cold, güey Cold no es metal, güey Los chútaros del Invis Que no son metal, güey Ignora este Puzz Y escucha a Ozuna Fulk Metal ¿Qué clase de metal, güey, es ese? El Heavy Metal ha muerto Si no es Sonder, no es metal No habrá tres álbumes de hoy en día que sean buenos Ninguno, no, son basura No hay contra de la biología del metal Güey, a mí, a mí, a mí me sale mejor, güey No, es que no traigo ganas, güey No, no como sus discos, no, güey No es por pobre, pero pues es prostituir el arte Es súper fácil, güey, yo lo hacía súper fácil Güey, ya no tengo guitarra Si no reaccionas, te gusta el reggaetón Güey, te saco ese riff Es súper fácil, güey Aquí es corto, güey Aquí es corto, güey No, 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 no Es fácil, güey No, güey, a mí te puedo, güey ¿Qué? Me he hecho una rodilla ¡Báñate! ¡No, güey! Te estoy diciendo que yo no tengo guitarra Te dije que me he hecho una rodilla, güey ¡Báñate! ¡Que no, güey! El morrito de Trujillo ni toca, güey Ni toca, güey, no me meten, güey O sea, nada más porque es hijo Es hijo de papi, güey O sea, que pongan a alguien mierdoso, güey Alguien con talento, güey ¡Óyate! ¡Que no, güey! ¡Que no, güey! O sea, nada más porque Pues porque mi papá no es famoso, güey Porque yo no soy hijo de papi, güey Nada más porque mi papá me abandonó Y se fue por los cigarros, güey Nada más deja que regrese, güey Nada más deja que regrese, güey Güey, vea Por Dios, güey Por Dios Ah, soy de los mejores No es por nada, pero soy de los mejores Mejores No, güey Y te lo pasas mi equipo a la rodilla Güey, yo tenía una banda Ah, güey, no me gusta O sea, si hay un par de canciones de Ramstein que me gustan Pero no, güey, pero nada Eso sí tuvieron un éxito porque eran hijos de papi Aparte eran otros tiempos O sea, si hay un par de canciones de Ghost que me gustan Pero no, güey, no me gustan Güey, si el Emi se pone a escuchar esto Se vuelve a morir a la venta, güey Si hay un par de canciones de Jettyagua que me gustan Pero no, güey O sea, si hay un par de canciones de Nightwitch que me gustan Pero no, güey Si hay un par de canciones de Mago de Ghost que me gustan Pero no, güey, para nada Nada más Si el Emi se pone a escuchar esto, güey Se vuelve a suicidar a la venta No, güey, o sea, no, no me gusta O sea, si hay un par de canciones de Moderato que me gustan Pero no, güey, para nada Eres un pinche boxer Mínimo, debes saber tocar tus instrumentos para considerarte metalero Eres un boxer Puedes saber cantar para considerarte metalero Ah, güey, qué buena banda, güey Espero nunca nadie los conozca si querrán en el olvido Para que nunca sean comerciales Debes al menos conocer cinco bandas De cada subgénero de cada país del mundo Para considerarte metalero mínimo Mínimo, mínimo Todos creen que soy satánico por la música que escucho Oye, metal no es música Es una serie de filosofía según el subgénero Es lo que es cultura, güey Mi nombre es Lobo Solitario Güey, los black metaleros son los hermos del metal, güey Mi nombre es Demogorgon Ballandambalas Mudeus Lucifer Que ya no me llames Chucho, mamá Si no puedes hacer 20 tipos de culturales diferentes, no eres metalero Esa cosa es Claro que existen, güey, yo podía No puedo, güey Me echó una rodilla Ay, maquín, ya se poses Uy, eso se me está bien, güey O sea, me quieren cobrar un boleto Cuando estoy sola en mi casa Le subo todo el volumen a Black Play Brides Para que los vecinos se espanten Yo realmente les lo más maricón Todos son maricones, güey Chapping tomofobico A todos les doy miedo por la clase de música que escuchan Creen que le rezo al diablo Güey, ¿para qué le recomiendo unas bandas, güey? Se van a hacer comerciales, güey Pero cada like muere un reggaetonero Espera Reggaetonero No, güey, los buenos álbumes eran los de antes No, pues no jalo porque tus... Ay, apoyo a la escena nacional, o sea Chegó la de posers O sea, güey, chécate Compara Compara, güey, compara ¿Cómo va a estar comparado, güey? Si no es lo mismo Esto es estúpido A los que les gusta el Viking Metal O la de bikini indios ¡Hállate, indio! Ah, no seas p*** de racista P*** de racista Una vez estuve en un ritual satánico Que no son gritos Sacrificamos un gato negro Sacrificamos una gallina negra Un macho cabrillo negro A un negro A un niño A un niño negro A un vagabundo A una mujer Mi virginidad Güey, quítalo Güey, te estoy lastimando, güey No encuentres playeras, güey No encuentres mi logo de la banda en Google Con eso te digo todo Ah, güey, busca No, no encuentras Una vez les abrí a los testigos Le dije, güey, les dije Acá la vamos a satar, güey No hay ni una rola de ellos en YouTube Güey, si vale un cumbia, pedo No cuenta, güey Cosa es copia de King Diamond Si malo salsa, pedo No cuenta Es rap escultura, güey Güey, si malo reggaetón, pedo No cuenta Ah, son unos piches moderatos, güey Yo una vez prendí una iglesia No me creas Prendí una iglesia A partir de las mil visitas Ya son súper comerciales, güey Ah, yo prendí ese incendio O sea Hasta nunca vas a encontrar Discos de ellos Con eso te digo todo Estudio revela Y el reggaetón te haces Estúpido Y el metal inteligente El rock de escultura Nunca vas a poder verlos en vivo, güey Nunca van a tener conceptos Con eso te digo todo No son gritos Bola de chamaquito Si te ofende Me se abrió en los ruedas, güey ¿Qué tal no me estás lastimando, güey? En el 94 estábamos saliendo en MTV Hacer headbanging Ya se puse Trabado con Scott Barnes Con tu guitarra O sea, como que Está medio Está medio pirata, güey Con los coros de Glenn Benton El cantante de Desire Con los coros de Glenn Benton El cantante de Carnival Corpse Jamás he hecho headbanging, güey Poser Con los coros de Glenn Benton El cantante de Lame of God Glenn Benton El cantante de Creator Górgoro Slayer Dio El cantante de Épica El cantante de Nightwish El cantante de Baby Metal Glenn Benton El cantante de Moderato Etiquetarte como metalero Ya es Poser De entrada, güey En el estudio de Glenn Benton Está demostrado que el metal Está súper inteligente, güey Grabado con Scott Barnes El cantante de Testame Grabado con Scott Barnes El cantante de Sepultura El Satan Casi 100.000 copias Que se vayan a la casa No hay un entrar A escuchar metales de Poser Antes de seguir con el video Les recuerdo que voy a estar 19 y 20 de octubre En la Combe Volumen 3 Ciudad del Carmen Campeche Imagina Oaxaca 23 y 24 de noviembre 30 de noviembre Y 1 de diciembre En la Star Con Aguascalientes 7 y 8 de diciembre En la Kyoto Con Forever Torrón Coahuila Para más información Y próximas fechas Pueden visitar Mi página de Facebook Los links están en la descripción ¡Llegamos! Mi nombre es Demogorgon Balan Dambala Asmodeus A todos los que les gusta El Viking Metal Son una bola de Mi nombre es Demogorgon Balan Balan Yo solo escucho Metal Y Black Metal No sé qué hacer Mi nombre es Demogorgon Balan Mi nombre es Demogorgon Balan ¡Bula de Viking Indios! Eso sí pasó Mi nombre es Demogorgon Balan Ando grabando, Miguelito Oh, le corrí a mi novio Mi nombre es Demogorgon Balan Lambandambala Lambandambala Mi nombre es Demogorgon Balan Un v- ¡No! Un v- Un v- Un v- Un v- Un v-